vamos ahora a añadir el resto de elementos que necesito para jugar voy a empezar con una pelota que es la que se tiene que comer el pacman aquí la tengo la voy a poner de color blanco y le voy a dar un radio de 10 voy a poner las etiquetas de puntos y de las vidas que me quedan para eso voy a poner aquí también una disposición horizontal para meter ahí dentro las etiquetas y vamos a poner aquí cuatro etiquetas una detrás de otra bien aquí las tengo en la etiqueta 1 va a poner puntos dos puntos y un espacio la etiqueta 2 que la voy a programar la voy a renombrar lo voy a llamar etiqueta puntos y va a tener empezar teniendo un texto en el que ponga 0 porque voy a empezar con cero puntos en la etiqueta 3 va a poner vidas vidas dos puntos y espacio y la etiqueta 4 que la voy a programar también la voy a renombrar y la voy a llamar etiqueta vidas y en su texto voy a poner por ejemplo un 3 porque voy a empezar con tres vidas voy a poner otra etiqueta aquí entre los botones en este disposición de tabla aquí entre los cuatro botones esta etiqueta también la voy a programar por lo que la voy a renombrar va a ser la etiqueta fin de juego y en principio no va a tener ningún texto únicamente cuando se acabe el juego va a tener un texto que ponga game over ahora mismo no tiene ningún texto y me queda únicamente por añadir un botón que me permita reiniciar o echar una nueva partida cuando una partida se haya acabado porque me he quedado sin dudas vamos a ponerlo aquí debajo voy a renombrar lo otro juego nuevo por ejemplo y vamos a cambiar su texto nuevo juego por ejemplo bien pues tengo aquí ya todos los elementos que me hacen falta para jugar vamos ahora a programarlos pues una vez que ya están los fantasmas moviéndose y el pacman también puede ocurrir dos cosas o que el pacman choque con la pelota en cuyo caso me va a dar un punto o que el pacman choque con un fantasma en cuyo caso me va a quitar una vida pues vamos a buscar el evento de que el pacman choque con algo y puede ocurrir dos cosas puede ser que choque con la pelota o que no choque con la pelota en cuyo caso ha chocado con un fantasma vamos a ver qué tiene que hacer en el caso de que haya chocado con la pelota pues lo primero que tiene que hacer es coger mi etiqueta de puntos y añadir un punto vamos a venir a la etiqueta de puntos vamos a añadir un punto y además quiero que mi pelota vuelva a aparecer en un sitio aleatorio de el ancho de mi lienzo para lo cual voy a coger de la pelota la equis y la y y las voy a cambiar le voy a decir que aparezca en un lugar aleatorio pues le voy a decir que la equis sea un número aleatorio entre 0 y el ancho de mi lienzo vamos a venir al lienzo y a coger su ancho de esta forma la equis de la pelota va a ser un número aleatorio entre el el 0 que es el lado derecho del lienzo y la anchura del lienzo que es el lado izquierdo y con la y vamos a hacer una cosa igual pero en lugar va a ser un número aleatorio entre 0 y la altura del lienzo y la altura del lienzo que es su borde inferior bien pues ya me ha añadido un punto y ha vuelto a aparecer una nueva pelota en otro lugar en el caso de que no choque con la pelota si ha chocado con algo es que ha chocado con un fantasma que vamos a hacer cuando choque con un fantasma pues lo primero quitar una vida vamos a venir a la etiqueta de las vidas y vamos a cambiar su texto en este caso en lugar de añadirle uno le vamos a quitar uno de acuerdo me va a quitar una vida además voy a sacar al pacman de ahí donde está le voy a llevar a su sitio original fijaos que yo aquí lo tengo está en la posición 150 200 pues lo voy a volver a llevar ahí voy a cambiar la x y la y del pacman y también voy a pararlo porque el pacman tenía una velocidad pues vamos a ponerle su velocidad a 0 para que esté parado y no se mueva hasta que yo no le dé a alguno de los cuatro botones bien pues de esta forma voy a conseguir que me dé un punto cuando toca la pelota la pelota va a desaparecer y va a aparecer en un sitio aleatorio del canvas para que vaya otra vez a buscarla y en el caso de que haya chocado con un fantasma pues voy va a quitarme una vida pero qué pasa si ya no me quedan vidas y las vidas han llegado a cero pues le tengo que decir que cada vez que me quite una vida compruebe si las vidas ya son 0 o no vamos a abrir aquí a control otra vez y aquí después de quitarme la vida voy a comprobar si mis vidas son ya 0 vamos a coger el texto de la etiqueta vidas y le voy a decir que si el texto de la etiqueta vidas se ha puesto a 0 pues que se acabe el juego cómo se va a capar el juego bueno pues lo primero es que en la etiqueta de fin de en la etiqueta que hemos puesto que habíamos llamado de fin de juego va a salir un texto que ponga game over etiqueta de juego el texto y luego lo que voy a hacer es parar los cuatro fantasmas y además voy a inhabilitar el pacman de forma que si yo aprieto los botones no se mueva bien pues aquí ya se ha acabado el juego cuando acaba el juego repito sale el texto de game over en la etiqueta separan los fantasmas separa el pacman y además se inhabilita de manera que al apretar los botones no vuelva a moverse me queda ya únicamente por programar el botón para jugar un nuevo juego vamos a ponerlo aquí y le voy a decir que cuando haga clic en este botón de nuevo juego lo primero que voy a hacer es volver a poner el texto de la etiqueta puntos a 0 y voy a poner el texto de la etiqueta fin de juego a un texto vacío es decir voy a quitar el texto de la etiqueta fin de juego ahora voy a poner en movimiento de nuevo los cuatro fantasmas y los voy a poner igual que antes con una velocidad aleatoria voy a copiar uno de estos bloques y voy a hacer lo mismo con los otros tres fantasmas y por último tengo que volver a habilitar el pacman para que pueda moverse cuando ya apriete a las flechas con esto tendría ya mi aplicación terminada ahora como siempre os invito a que le introduzcáis las modificaciones que queráis en el movimiento de los fantasmas, del pacman con la pelota lo que se os ocurra y además a que le deis diseño que le pongáis colores, tamaños de texto, etc. para dejarlo lo más bonito posible en el movimiento de los fantasmas, del pacman con la pelota